Hola amigos, ¿Quieres mantener el pin y quitar el lag en tus juegos favoritos y en tu teléfono en general que se porte bien? Mira el video que te va a sorprender Hola amigos, ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a quitar el lag Vamos a optimizar tu teléfono al 100 amigos Vamos a ponerle más FPS a tus juegos favoritos Porque esto va a ser una revolución en tu teléfono Vamos a hacer que tu teléfono cambie desde hoy ¿Estás preparado? No necesitamos error para hacer esto ¡Listo! Ahora sí vamos a comenzar Vamos hacia archivos Ahí en la descripción va a haber un archivo que vamos a descargar Puedes comentar un fijado para que tú lo descargues amigos que es este Y lo vamos a descomprimir en tu explorador de archivo que tienes en tu teléfono O también podemos descargar un explorador de archivo súper bueno que se llama ZArchiver Lo tengo aquí, pero vamos a instalarlo Vamos a entrar aquí, aquí vamos a instalarlo Mejor dicho es fundamental este ZArchiver Listo, vamos a esperar que lo instale, listo Aquí vamos a abrir este explorador de archivo Vamos a dar todos los permisos, es muy importante dar todos los permisos aquí Muy bien, entonces ahora que vamos a hacer Vamos a donde descomprimimos este archivo Aquí está amigos, listo Aquí mira, aquí dice FRP LOG Vamos a copiarlo y vamos a hacer la raíz de nuestro teléfono Vamos a copiarlo aquí, aquí donde están las carpetas principales Listo amigos, aquí vamos a hacer la carpeta Android Vamos en Data Ok, vamos a dar otro permiso, vamos a seleccionar esta carpeta Vamos a darle este permiso para seleccionar esta carpeta Vamos a crear una carpeta nueva que va a ser com.android Vamos a escribir así, com.android.fps Log Vamos a escribir así, amigos, muy bien Vamos a crear esto Listo, ahora que vamos a hacer Vamos a meternos en esta carpeta creada Vamos a crear otra carpeta Que vamos a nombrar la System Vamos a escribir aquí System Listo, ok Listo, mira, mira lo que vamos a hacer Ahora vamos hacia atrás Vamos a regresar a la carpeta aquí en la raíz Es FPS Log Aquí, listo, vamos a tocar acá Aquí vamos a entrar en esta carpeta Y mira aquí varias carpetas, amigos Con diferentes FPS, amigos Eso va en la gama del teléfono Si es gama alta podemos ponerle 90 FPS Ya que tu pantalla va a tener una frecuencia más alta Y si no, puedes ponerle 60, 30 según la gama Tú lo vas probando, amigos En este caso lo voy a probar con 60 FPS Vamos a regresar en Android Data La carpeta que creamos System y vamos a pegarla aquí Mira, aquí lo pegamos Ahora vamos hacia atrás Hacia atrás Vamos de nuevo a la carpeta FPS Log Aquí Vamos a tocar acá Vamos a instalar este APK, amigos Vamos a instalar este FPS Log Damos permisos Listo, instalamos Muy bien, amigos Muy bien Esa carpeta va a ser un vínculo con esta aplicación Entonces vamos hacia acá Vamos a abrir la aplicación Muy bien Mira lo que vamos a hacer Vamos a configurar esto de esta manera, amigos Mira, ahí dice Pin, optimización de pin Vamos a seleccionar ese también CPU calling system Y vamos a seleccionar por último este Bueno, aquí están en la parte de FPS Vamos a seleccionar 60 En mi caso, amigos Esto es probando Vamos a seleccionar de un eje esto Y vamos a activar estas tres opciones Y vamos a tocar aquí para activar esto, amigos Muy bien Ya está configurado la aplicación Ahora solamente falta probarlo En tus juegos En mis juegos Para ser el mejor Y para tener ese pin siempre estable Y el FPS lo más alto posible Entonces, acompáñame a probar estos juegos Y también pruebo tú en tu celular Para ver cómo se comporta Listo, amigos Mira, aquí estoy jugando Call of Duty Y la verdad es que me siento John Wick, amigos Porque esto está bastante fluido Más fluido que lo normal Entonces, te lo recomiendo, amigos Espero que tú tengas esta misma sensación Bueno, aquí también voy a jugar Free Fire Y la verdad es que se mueve muy, pero muy bien Si tú tienes problemas con el pin O por los FPS que están un poco lento Este método te va a funcionar Mira, aquí en la multiventana Tengo esta configuración configurada Y otra cosa que te voy a comentar Es que si tú reinicias el teléfono Estas configuraciones se van a quitar Y hay que entrar de nuevo en la aplicación Y configurarla nuevamente Igual como hicimos anteriormente Para que tengamos este cambio Hacemos lo mismo Después vemos el FPS Si tú tienes una gama alta Puedes coger el último Y si tú tienes una gama media, baja Puedes configurar, jugar con esto Y activar, amigos Bueno, espero que te haya servido Suscríbete Nos vemos en el próximo tuco Hablamos Chau chau